Bueno, hay algunos videos en YouTube que colocan en algunos tutoriales la pantallita de la webcam o la pantallita del video del que está hablando, del que está haciendo el tutorial como en este momento está apareciendo acá arriba o a un lado entonces hay una manera de utilizar, hay varias formas de hacerlo pero la que yo no sé es la de Camtasia Studio en primer lugar para utilizar este esquema pues vamos a ir a donde dice Record the Screen al lado derecho de tu pantalla en el de Camtasia Studio obviamente tuviste que haber abierto primero Camtasia Studio luego aplastas donde dice Record Screen y aparece este cuadrito de la captura en este momento se ve que está apareciendo, que está capturando que tiene algunos segundos de duración de captura porque es la que yo estoy capturando en este momento pero a ti cuando es la primera vez que la aplastas pues no aparece capturando, aparece Stop esta es la parte que te explicaba sobre donde tú le puedes colocar, como aquí no está grabando aquí ya están las opciones diferentes si te observas aquí es Full, la pantalla completa aquí es la parte que tú quieras elegir tú eliges la del tamaño que tú quieras aquí en Full pues ya la elige toda en Capturar pues aquí es las dos partes que te explicaba donde seleccionabas nada más un área si es seleccionar un área pues nada más sale que seleccionas una parte del video, tú seleccionas la parte que tú quieras y ya aparece automáticamente la parte que tú quieras grabar para que empiece a capturar la pantalla pues tienes que ponerle donde dice Play y automáticamente inicia el conteo de capturar todo lo que sale en la pantalla de tu computadora y aquí en el Record pues ya empieza a grabar la parte del video que tú quieras el Stop que decía ahorita que tú quieras hacer también pues para detenerlo automáticamente le pones donde dice Stop si quieres pausarlo aquí si lo quieres borrar aquí eso es lo primero, eso es para capturar y después en la segunda parte del video pues te voy a explicar cómo colocar la cámara o la pantallita donde tú te veas si la quieres colocar a un lado, al otro, abajo en medio donde tú la quieras colocar en este momento no la puedes mover todavía hasta que ya tengas grabado el video entonces le pones Stop ya que hayas hecho todo el tutorial que hayas ubicado por ejemplo que digas voy a enseñarles cómo entrar a YouTube digamos que ya todo el mundo lo sabe pero bueno, imaginemos que eso es lo que tú quieres enseñar bueno, pues le colocas en la pantalla en la página de YouTube entras y automáticamente apareces y si tú quieres buscar algún ver lo que hay en tu canal pues es mi canal entras y ahí observas todo lo que hay en tu canal regresas al inicio de YouTube para ver qué qué es lo que hay qué tendencias o qué o qué es lo que te recomienda que veas YouTube o tu historial o suscripciones etcétera etcétera esto que te estoy explicando es nada más como un ejemplo de lo que tú pudieras hacer con Camtasia Studio e ir explicando y que tú estuvieras apareciendo automáticamente en la pantalla terminado hayas terminado tu video tutorial o hayas terminado lo que tú quieras hacer pues lo único que vas a aplicar ahora es ponerle stop cuando pones stop automáticamente te aparece otra pantalla donde tú tienes que grabar esta parte del video que tú hiciste por ejemplo el video cómo guardarlo más bien cómo guardarlo en tu computadora para después editarlo entonces ya dijimos que la aplastas en record record ya está grabando está grabando la pantalla aquí ya cuando terminas de grabar nada más le pones en stop ya aparece esta pantalla donde dice que es previa esta pantalla es previa para que analice si te gustó si le vas a cambiar o vas a grabar otro y aquí en esta parte de abajo si observas aquí es donde le vas a tú a guardar le pones guardar y eliges dónde la vas a guardar yo lo tengo en mis documentos pero tú la eliges donde tú la quieras guardar le pones guardar y automáticamente ya cuando se guarda aparece la pantalla de Camtasia donde aparece el video que tú acabas de de grabar aparece ahí para que lo sigas editando y para que sigas moviéndole lo que te guste yo que tengo varios ya que están editados pero este es el que acabo de grabar es este es esta parte nada más es moverle modificarle ver en estas partes en estas opciones lo vas colocando y lo vas moviendo como tú gustes ya cuando ya lo tengas este a tu antojo aquí es producir y compartir aquí puedes producirlo y compartir como tú elijas yo por ejemplo si lo voy a mandar a YouTube le pongo aquí y automáticamente me aparece meto mi cuenta de YouTube de Google y ya automáticamente pues la vamos a compartir muy bien y hasta aquí el video de cómo colocar la pantallita o la webcam en el video del tutorial que tú estés realizando en un siguiente video si te interesa haré un tutorial sobre cómo mover la camarita o cómo usar Camtasia Studio y mover la pantallita colocarla en las esquinas o moverla a tu antojo que eso es muy fácil si te sirvió de algo el video pues que bien que bien espero te haya servido lo que lo que vimos hasta este momento y lo uses para hacer tus videos y tu guste ya nada más entrar a Camtasia pues es estar picando aplastándole botones para checar e ir conociendo cómo es esta herramienta o cómo son las herramientas de Camtasia ir picándole y ir trabajando con ellos para ir pues dominando un poquito más el procedimiento de cómo editar un video de cómo editar y y Gracias por ver el video.